El amor y el interés se fueron en campo un día Tuvieron unos ritos, vizos con alegría De ahí pusieron la cita fantasía Así es la vida, más Por eso se pasa y lo compro y está Por eso se quiere fumar Por eso se quiere bebé Por eso se quiere janear Por eso se quiere joder Así es la vida, más Ya nadie sabe ni pa' dónde va Por eso se quiere fumar Por eso se quiere bebé Por eso se quiere janear Así es la vida, más Una sola nada más Ya quiero vacilarla Pa' que no pueda más Por carajo la fama Yo lo que quiero es buscar niña dama Que sea bien fita en la cama Querida que me ama Mientras me lo mama Y que cuando llegue tarde No, no fue de drama Un cojón de marihuana Por eso papá Dios me manda a buscarle No llegó hasta mañana Un corillo de pana Por su pellica se pone fresco Y hay que meterle en la cara Mientras tola y una caja de bala Si me muero en ti ni la pala Un ángel muerto no me dé su ala Con un viejo me traje en la caja Y no llore que ese día Me da que encajada Porque en el cielo la cosa No puede ser tan mala Y en el infierno me dicen Que se parece donde yo cambiaba Así es la vida No puede ser fácil o complicar Porque se hay que fumar No puede ser que bebe No puede ser que janear Así es joder Así es la vida No puede ser que fumar No puede ser que bebe No puede ser que janear Así es joder Dinero no mucho Nada más un par de peso Que cuando tenga los mochis Aunque se atenga Fujamos mi queso Una Coca-Cola de botella Un par de chencho extra Para llevar tu pan a la bella Una condición directa Con una fábrica de kilio Que te echo en dos con un enviéstrip Díganme para todos los vecinos Que si no él tenga trabajo papro Haciendo música pa' caco Aprovecho de tu barato El pagaré de la guagua Cuando estén en el punto Y se tire la jara Que alguien me quede Que no me pillen como a Laura Papá Dios Pa' que no me traguen en la jaula No se duele Que es lo que me quieren Me perdonen Porque a veces fumo Y en vez de la nota Se me sube Lo sumo Que desde el cielo Majo me bendiga Que te bendiga En el cielo más baja Porque así es la vida Así es la vida Puede ser fácil o complicar Así es que fumar Como si es que beber Como si es que jangiar Así es que joder Así es la vida Nadie sabe ni pa' dónde va Puede ser que fumar Como si es que beber Como si es que jangiar Así es que joder Dindo Por poquito vueltas de la vida Ah Muy con 재�inle Quento mi vida Pa' Te llevo en el fata Dindo music De mi De mi De que el mata Componiendo pa' Componiendo pa' ¡Suscríbete al canal!